Así es, don Eduardo, y la situación cada vez se complica para quienes quieren llegar a su trabajo debido a que a medida que los minutos han avanzado, han llegado más unidades de transporte y ya no están únicamente en uno de los carriles, sino están en los dos. Es decir, en el anillo periférico, en los dos carriles están, sin mencionar que están permitiendo que pasen los vehículos. Hay un espacio donde pueden pasar los vehículos, están saliendo las unidades de transporte que también están circulando por el lugar, pero sí está bastante complicada la situación. Hay bastante congestionamiento vehicular, recordemos que las exigencias son las mismas, estimado. Van a continuar, ¿qué les han dicho las autoridades? Porque vimos que llegaron, trataron de dialogar con ustedes, el acuerdo que han llegado, tienen una hora estipulada, ¿qué va a pasar? Por los momentos, por los momentos, ahorita aquí los vamos a estar nosotros, porque ahorita aquí nosotros no los movemos hasta que vengan, me entienden, y que los saquen los carros, que nosotros queremos que los saquen, porque los tienen un montón de unidades, de varias rutas, descomisadas, y entonces mientras no saquen esos carros, nosotros no los movemos de aquí, y si mañana toca seguir así, pues vamos a seguir así, haciendo paro, porque la verdad que ya no aguantamos nosotros, porque la verdad que andamos trabajando legalmente, no andamos robando. Bueno, es eso lo que manifiestan quienes están aquí, por ejemplo, les vamos a mostrar el otro carril, Alan, mira, por ejemplo, en el primer contacto que habíamos hecho, este sector aún no había sido obstaculizado por estas unidades de transporte, sin embargo, ahora sí, a medida de que van pasando los minutos, siguen llegando más conductores con su busito, si vea usted la situación, pues cada vez se está agudizando un poco más debido a esta situación. Sí, han llegado las autoridades, ellos han manifestado que mientras no cierren la calle, en totalidad van a permitir que estén en el lugar manifestándose, y al momento que lo hagan, pues obviamente ahí sí comenzaría un desalojo. Al fondo se puede observar la gran cantidad de personas que están queriendo irse a sus trabajos, sin embargo, debido a la falta de estas unidades, no lo pueden hacer. Sin mencionar que están circulando las unidades del transporte urbano que van hacia la universidad y toda esta ruta. Es exactamente en el desvío que está hacia la colonia Quesada, donde se ha generado esta protesta desde horas muy tempranas, y son exactamente las unidades que viajan desde la San Francisco hasta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Nos mantenemos en el lugar para informarles sobre esto que se está generando. Por los momentos van a continuar, mencionan ellos, así que pendientes porque vamos a informar sobre lo que pueda generarse desde el lugar junto a mi compañero Alan Velásquez.